¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato jugando al Clash Royale. Vamos a conseguir la bruja de todas las madres. La madre bruja o la bruja madre. La bruja madre. También llamada. Ay. Estoy yo muy inspirado, eh. Gaby, amigo, no estoy yo muy inspirado. Por lo que parece. ¡Qué rabia! ¡Arriba Chile! ¡Joder, qué rabia! ¡Gracias, Cristian! No teniendo nada para matar eso del tirón. El cohetazo. El cazador es que si lo tiraba detrás de él al final no iba a llegar bien al duende gigante. Por eso me he decidido por tirar el cohete. ¡Gracias, Cristian! Vuelvo a jugar Minecraft En algún momento Jugaré Minecraft Minecraftcito Buena suerte y buena combinación Al final entre unas cosas y otras Esta temporada No pinta mal La verdad Pinta bonita A ver Joder macho Que pesadilla Que malas elecciones Tío El cohete al verdugo Todo el rato me lo va a tirar Y yo el tronco al lanzadarros Espero Mal tirado O bien tirado This is the question Mal tirado Porque le está golpeando Pandillita A estas amigos Sobrevive ahí Un par de golpecitos Igual la da la partida Vale 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 Se viene cohete Confirmamos que se viene cohete Yo diría que sí Que se viene cohete Tiene elixir Lo tiene en mano Uh No se decide por tirar cohete Curiosa elección Si Menos mal que no he tirado Menos mal que no he tirado El El este Ah Me precipité Esperaba también El ejército No lo voy a negar Esperaba también El ejército de esqueletos Bueno Está un tronquito Está un tronquito Rasbel Está un tronquito A ver Ha habido muchos cambios En este En esta temporada Eso yo creo que es positivo Porque hay demasiadas cartas En el juego Solo 5, 6, 7, 8 cambios No me parecen suficientes Deberían hacer Al final hay 100 cartas Tío Se ha rendido Pues vamos tirando esto Pues vale Triple Y encantado Hay 100 cartas Solo cambiar 10 Tampoco cambia tanto El meta Que no Para ciertas cosas Son secundarios Y todo eso Pero yo creo que No son tan definitivos Desde mi punto de vista Podrían hacer Una media De 15 20 cambios Para que realmente Se notase Muchísimo ¿No? Es que esa horda Me va a hacer mucho daño Tenía que coger Para hacer daño A la horda Vamos a empezar Con gigante Tienes todos los pases Creo que Menos uno Creo que uno no No me decidí A cogerlo Tengo para la horda Flechas también Muy positivo Eso para mí Gracias Cristian Por ese follow Ah no Fue Arturo El del follow Muchísimas gracias Y Cristian Por ese like Mal jugado aquí Mal jugado Horriblemente jugado Aquí horriblemente jugado Menos mal que estuve rápido Con las flechas Tardan mucho en empezar A golpear ¿No? Los zapis Me parece a mí ¿Qué creéis vosotros? Empieza el por dos Meto Meto esto para entretener Meto esto para defender Meto otra de estas Y trato de meter Uno de estos ¿Se vendrá la horda? ¿O no se vendrá la horda? No se viene la horda Me hará un split push Yo lo haría ¡Gracias! Tengo que meterle un golem Pero no soy capaz Gracias, Justin Me hace muy poco daño para ponerlo por detrás Creo, ¿eh? Muy lento Muy lento con esas flechas ¡Gracias! Pues me ha dado un poco la partida, yo creo El poquito daño que he hecho Ha sido gracias a... A los cerdos de la bruja, ¿eh? Y ya está Tirada Vale Una, pero... Ojito Una, pero bien Ahí está Valkiria, que es mi carta preferida Vamos a coger el pescador Vamos a coger el venenito ¡Buf! Vamos a coger la carnalita No, no lo he tirado bien, ¿verdad? No, no lo he tirado bien Confirmamos Qué burro soy, tío Nadie veréis tan malo como yo, ¿eh? Eh, que no se me ha tirado Me cago en todo lo cagable Pensé que había tirado la Valkiria, tío Vale, no voy a tirarlo ya Joder, tardo tres golpes en matarlo Tres golpes de Valkiria, tío Qué tal galop Está igualadita, ¿eh? En verdad Tengo que tirar esto Pero vamos Y tengo que asegurarme Tirar esa torre Tmmm Tres golpes de Valkiria Tres golpes de Valkiria Tres golpes de Valkiria 2, 1, go vamos gracias Galop por seguirme si es que le das, claro, por ahora no le has dado no ha saltado la alertita ahí está Galop, muchas gracias y desbloqueamos aquí a la brujita madre vamos a por las 3 últimas partiditas a ver que pasa vamos a por las 3 últimas partiditas vamos a por este leñador, terremoto vamos a por estos vamos a por este y no tengo nada aéreo cual bruja madre la nueva carta que salió hoy hace mucho que no salió una carta legendaria desde el pescador, creo que un año creo que dijeron que un año no salió no salió no salió no salió no salió la he tirado por tirar no por no liquear no entiendo mucho ese ruidito que le ponen no me gusta no os lo voy a negar eso va a ser muchísimo daño porque está tanqueando el minero puede ser torre puede ser torre feten feten fetencito eso golpea pero ya está la carrera la carreroucha mi legendaria favorita por quizá el mega caballero pero de diseño quizá el mago eléctrico a ver vamos a tirar esto aquí y esto aquí vamos a tirar vale no mames tienes muchos seguidores y nomás te ven 5 ya pero porque soy así de malo ángel cosas que pasan angelito no te rayes tú estás aquí me estás viendo ya es suficiente para mí es porque he cambiado mucho de contenido no soy constante llevo 3 años en esto y no no soy constante tampoco lo busco eh por qué te bugueas tío hola hola se me ha ido se me ha ido el internet que mala pata tío muchas gracias muchas gracias ángel vas a darle like a todos los comentarios pues las flechitas me hubiese gustado cogerlas a mí pensaba que se iba a activar la torre del rey el wey pensaba que se iba a activar la torre del wey mi rey eh tío tírate antes este horario si se pueden ver los directos elber lo hago cuando yo puedo tío hoy no trabajo está mi niño durmiendo y por eso puedo hacer directo mañana por ejemplo no voy a hacer directo porque sí que trabajo mi niño no tiene clase y no puedo hacer directo porque no me da tiempo do you understand me? no tío un cerdo ahí no me viene nada bien vamos a matar esto antes de que no tío otro cerdo no ¿cuál bruja madre? pues la bruja que ha salido hoy tío va a salir un cerdo me cago en todos los cerdos de los cerdos de los cerdos de los cerdos pues no salió se le fue el encantamiento John buena partida a ti también bien jugado vamos a dejarle que me tire una torre ah no quiere tirarme la torre yo se la dejaba tirar cuánto counter craze que tenía lo malo es que estoy trabajando y no puedo ni ver bien el directo bueno no te preocupes tú déjalo ahí y ya está brujita nocturna y vamos a por la última empecé un poquito mal pero luego bien vamos con esto me gusta como juegas bro gracias a ti tío por esa felicitación yo encantado de tenerte por aquí un fake un fake no sé dónde está bueno voy a poner este que poco me va a compensar esta partida y me voy a empezar y me voy a empezar a tiltear tío porque esa doble bruja me va a molestar muchísimo tío lo estoy viendo vosotros lo veis yo lo percibo perfectamente pues eso no 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 Gracias por ver el video. 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 Espero verlos pronto en el siguiente video. No me falléis.